Lo mato Nau, nau, ponese algo A ver, a ver, a ver Jurita No, 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 no Ese, ese se sigue pegando Ese, ese Mirá el que tiene gachita en la mano No, yo no fui, yo no fui ¡Estúpido! ¡Noooo! Yo no fui, paré porque te mato Yo no fui, te mato, te cago a tiro ¡Noooo! No, no te confundaste ¡Noooo! ¡No fui yo! No, esto es un mogólico, boludo Yo no jugo más No jugo más No, no jugo más No, no jugo más Es un montón de guerra Me refiero a mí Ego, gitano ¿Todo más miedo a nosotros? No, vos eres un mogólico, boludo Y vos me disparaste, mogólico de mierda Fue, fue Wembley, retrasadito de mierda La febrera de tu madre Gitano de mierda y la puta que te reparío Yo lo abandono porque me voy a... Y... Uno más medio Escalera Me marchó como al orto Un 9-10 Volvió a hacer la escalera Cuarto no hay nadie Vuelve, vuelve para acá ¡Ay! Murió Detono No veo nada Murió, murió Uh, uh Vamos por ahí Te tengo a la derecha, Wembley Te clavo a la derecha, Wembley Esperá, voy a molotoviar cuartito Yo sé cuartos, dame No sé qué mano está cerca Tengo la izquierda, Wembley Te tengo a la izquierda ¡Te pegué! Murió Bien, Kuko, paso La re... Rotó el de a... Mira, a libre, a libre, a libre Llegamos, ya Llegamos, ya Ven acá Uy Puta coca de puta, me estás piquiando Perdón, no lo veis, no lo vi, boludo Todo el tiempo estuve haciendo... Noo Chicos ¿Qué? Te tiro Oh my... oh my god Chicos, ¿qué? Noo Noo Noo, noo Un 7 que le tire, quiero que... Noo 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 Ganó 10 luca Ganó 10 luca verde Amigo, me voy, listo Uno... Uno pone... No será alguno, ¿de quién? ¿Será alguno, de quién? Jajaja 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 No, esas son 5 dolares ¿5 en bruto? Uy, botesó Botesó la muchacha ¡Oh! Noo Saca los sacs ¡Oh! Noo Noo Yo voy a pedir porque este está re loco, amigo Amigo Es admin Es admin Es admin No, no, trolleé Es admin, es admin Eh, eh, 12k ¿22k va? Estoy parado... En un off angle, pibe Estoy... Yo estoy Sullivan enemy Jajaja Jajaja Rampa no... Rampa no... Dos más rampas, dos más rampas, tenía que habilar uno ¿Quédate? ¿Hicenés el radar tapado? No, operaz Tapa por acá el chico ¡Tapadlo pibe, deja de shot! No bajar amigo Marruchaba en agua, marruchaba No sé, uno no se humo ¡Pero! ¡Dios! ¡¿Qué mierda están mirando?! ¡Pero por Dios! ¡Una vez que estoy en cuartito cagándolos a ti me matan de espalda! ¡Me quiero morir! ¡Hellcase! ¡Your world of expensive skins! ¡Nada! ¡Nada! ¡Para! ¡Ahí uno! ¡¿Qué pasa?! ¡1 pipe! ¡Sale pipe! ¿Qué hace? ¡4! ¡Es que estoy muy bien en este juego ya! ¿Ya le agarrate? En este mapa de mierda me dice acá ¿Subiste? ¡No comunica! ¡Que difícil que es con alguien que no comunica! Estoy corriendo, estoy pusheando ¿Subiste otro más? Estoy en el piso de arriba, amigo, el último piso Bien, perfecto. Pusheaste. Bueno, ¿lo estiramos un poco o no? Y esperame, en vez de correr como un retrasado mental. No importa, traes carajos, lo que opine vos. El que mato soy yo. Hay un escab. A los escab los vamos a reventar o no? Todo hay que reventar, boludo. No! No, atrás, boludo. Hay de L. Ah, desclashe cualquiera, man. Vamos a abrir el tapete. 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 No, el ultimo no estaba. No, me da donde pasa. No. Ah! No! Izquierda! No! No! No, que malo piso. No, Diego no se me mata! Grifo. El dios de loco, me acompañen. Puede ser el loco, boludo. Ah, ni me escucho, boludo. Si nunca aprendiste a jugar en 20 años. No, nada me dio. No, nada me dio. Horroroso, boludo. No, nada me dio. No, nada me dio. No, nada me dio. No tengo, no tengo, Any. Bien, Richard. Under 1. Tengo palacio. Tengo palacio. Tengo palacio. Bien, Wemi. Bien, Wemi. Richard de palacio. No fue tan grave, no fue tan grave. No, para Lucas es que... Es que la está durmiendo, la está durmiendo. ¡Dale! Las siestitas que se mandan me encantan, Diego. ¿Qué me está dando? Y si, boqueate de tomate, hijo. Pará. Color, color, color. Ah, no, otra vez. Pará con el color. Voy a pedir rápido porque este me va a sacar las cartas. Para con el color, para con el color. Mirá la cheque tira, boludo. Jajaja. No, te estoy... No. Ese, ese se sigue pegando. Ese, ese. El otro. Mirá la que tiene la cheque en la mano. No, yo no fui, yo no fui, es trúpido. No, no fue tan grave, boludo, fue. No fue más. No fue, no me paré porque te mato, eh. No fue, te mato, te cago que hijo. No. No. La cocha de tu madre, yo lo fui yo. No, tú eres sumagólico, boludo. Yo no juego más. No juego más. No juego más. No, no juego más. 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 Y salió. Oh. Fluja en contra. Bueno, también Martínez. No juego más. O sea, no hables compasión en su momento. No. No, qué juguetes este de carbon, eh. No, no. 0.09 KD por ahora, Lucho. Estamos bien, bien. Igual ahora el pistol, si querés woa de... No, no, no No, 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 Dani Te agarraría la cabeza y te la aplasta otra pareja Quiero que le pongan música pa' que Baila hasta abajo la bebé Le vimos un par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiero que le pongan música pa' que